El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunieron por primera vez para fortalecer la relación bilateral, enfocándose en migración, seguridad y economía. La reunión, calificada como histórica, subrayó el compromiso de ambos países para abordar desafíos comunes, como la migración y la lucha contra la violencia criminal transnacional. Biden felicitó a Sheinbaum por su elección y reafirmó el compromiso de Estados Unidos, con una América del Norte próspera y empleos bien remunerados. Ambos líderes coincidieron en la importancia de trabajar juntos para fortalecer la colaboración entre ambas naciones.